Siento yo en el alma Un dolor profundo Ya no encuentro calma Para mí en el mundo Siento yo en el alma Un dolor profundo Ya no encuentro calma Para mí en el mundo ¿Por qué me atormentas Con tu indiferencia? ¿Por qué me acongojas Con tus pretensiones? Quisiera matarme Para así olvidarte Pero es imposible Ay, ay, ay No podré olvidarte Márchate, te ruego Huye de mi lado Para ver si luego Ay, ay, ay Pueda yo olvidarte Márchate, te ruego Huye de mi lado Para ver si luego Ay, ay, ay Pueda yo olvidarte Márchate, te ruego 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 Y turu Márchate, te ruego La vida Márchate, te ruego Oh no, no te vayas, por favor no intentes Yo sé que lo harías, porque nada sientes Quisiera matarme, para así olvidarte Pero es imposible, ay ay ay, no podré olvidarte